El IBEX no empieza bien el mes de febrero. El selectivo español cae un 0,31% hasta los 8.788 puntos, mientras que las bolsas europeas retroceden un 1% de media. Las caídas generalizadas en renta variable se producen después de datos decepcionantes a nivel macro en China y en Estados Unidos, que señalan una contracción en la actividad manufacturera durante el mes de enero y apuntan nuevamente a la desaceleración de las principales economías globales. A nivel empresarial continúa temporada de resultados. Este lunes ha sido el turno de Bankia. La entidad aumentó un 40% su beneficio durante 2015 hasta los 1.040 millones de euros. Las acciones se disparan un 2,19%. A pesar de ello, el índice de bancos del IBEX cae un 2% y está en línea con la tendencia en Europa, donde siguen de fondo las dudas en torno a la solvencia de la banca italiana. Fuera de España, ha presentado sus cifras la aerolínea irlandesa Ryanair, que aumentó un 110% su beneficio entre octubre y diciembre hasta los 103 millones de euros, lo que ha impulsado la cotización del sector a lo largo de Europa. En España, IAG se dispara un 3,76%. Desde el punto de vista técnico, pese al retroceso de este lunes, el IBEX se mantiene en un rebote de corto plazo. El soporte clave está en los 8.400 puntos. Un cierre por debajo de este nivel podría llevar al selectivo hasta los 8.000 puntos, advierte César Nuez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.